Tengo el mejor papá del mundo Y yo siempre he sido Una artista Famosa ¿Y vos con qué sueñas? Ella es Marcelita San Pedro Una guambra que ha luchado toda la vida por sus sueños Oye, vecina, ando buscando a una actriz de cine ecuatoriana No conoce dónde vive ¿Y usted también es actor? El lobito de crepúsculo, ve ahí ¿Al lado dice? Sí, al lado ¿Cómo se llama? Marcelita Aquí dijo la mayor Buenas, ¿cómo están? Qué alegría, no noticias ¡Esa, ve allá! Ella es la mamita de nuestra actriz ¿No hay perro? No, no ¡Hola, Marcelita! ¿Cómo estás? Muy bien Desde pequeñita yo actuaba de niño Dios Y desde ahí yo dije a mi madre Yo voy a ser actriz como tú El amor a la actuación pues me vino desde pequeña Ya se viene no noticias ¡Qué bozarrón que ves! Ve cómo actúa de un personaje de terror Esta noche Creo que es una suegra Esta noche vas a tener una sorpresa Bienvenidos a la cripta El vuelta es el hermano de Marcelita ¡Guau! Marcelita es mi nena Marcelita es mi muñeca Prácticamente es como mi hija Y ahora verla convertida pues en una estrella Una estrella no porque salga en una película Más bien por el brillo de su sonrisa Sí, aquí es mi cuarto Aquí es mi computadora Yo escribo Soy digitadora Ya Soy ayudante de archivo Yo trabajo aquí en la casa ¿Qué nos quieres mostrar por aquí? A ver Y aquí está mi tesoro La ropa artístico Son disfraces de distintos personajes Sí, de Pedro Fernández, de Selena Sí De Shakira Ya sea en fiestas o en el teatro junto a su madre ¿Cómo ama actuar? De Shakira Ahí estás Ajúa Eso ¡Ay, carajo! ¿Y soñaste algún día que algún día ibas a ser protagonista de una película en el cine? Sí Tú debes ser Belén Yo soy tu papá El único papá que tiene Belén Soy yo La película se llama Dos papás en Navidad Es la protagonista de esta comedia familiar Belén lleva mi sangre Yo la crié El director dizque es este guambra Esta película inclusiva Que no tiene un mensaje lastimero Sino lleno de vida Lleno de amor De valores Y sobre todo Hablando de un mensaje muy importante Que es Que lo primero Es la familia Este La dicha de ser padre Belén sí soñó con hacer cine Pero no se imaginó ser la protagonista Qué alaja que es cuando la vida nos sorprende, ¿no ve? Y realmente la oportunidad no fue para ella Fue para mí Para nosotros Para los que trabajamos en esta película Una enseñanza tan grande como es la nobleza El ser puro Creo que todos los seres humanos necesitamos Llegar a esa sensibilidad De poder mostrarnos tal como somos ¿Cómo somos? Estos son igualitos Me parece el mismo pero repetido ¿Cuál es el doble de riesgo de quién? Tener una discapacidad No te limita absolutamente a nada Más bien te hace una persona Mucho más especial ¿Qué pasó, Marcelita? Emocionada por estar con los dos gemelos Y su hijita Es la hija de los dos Hazme serios Mi hija Una experiencia súper linda Me pareció súper chévere Compartir con personas Como Marcelita Y es una bendición en realidad Más que todo Los límites los tienes en la cabeza Ahí estoy corriendo En el estadio de Guayaquil Y acá estoy ganando Que yo gané ¿Ganaste la carrera corriendo? La carrera corriendo ¿Y esta mano sea más pique que un chorobos? Sí, claro ¿Eres parte de Olimpiadas Especiales? Sí De Olimpiadas Especiales Aquí estoy en natación Nadar, correr, actuar ¿Cómo se goza todo lo que hace? Voy a soñar que yo soy actriz Claro Y voy a triunfar Porque soy una artista ¿Y vos qué excusa le pones a tus sueños? Cuando llegan estos niños Hay hombres que son, no sé, cobardes ¿No? ¿Qué hago con esto? Y no saben cómo ir hacia el norte Hacia el sur Este o este No saben qué hacer Y huyen del hogar Y le dejan a la mujer sola Mamá le enseñó a actuar Y también a ser valiente Y Marcelita les recordó lo que es soñar Y que lo más importante es el amor Me llenaba Porque no hay necesidad de dinero Hay otras cosas importantes Que llenan al ser humano No todo es dinero Soy la princesa de toda la casa del mundo Antes de ir al cine Nos dio un regalo de Navidad De esos tan valiosos que no se pueden comprar Hay gente que no cree en los sueños Pero por mi experiencia Les cuento que todos podemos realizarlos Los sueños si se hacen realidad Alistarnos Marcelita A ponerse preciosa Sí Vamos a estar súper guapísimos Porque vamos a estar en la alfombra roja esperando Me dijo Mashi Aguántame cinco que solo me voy a cambiar Pero ya saben Chuta como se demoran ellas no Qué bestialidad Marcelita Mija Mija Mijita 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 Besanota Se puso su mejor vestido Y su mejor sonrisa Ahora si ya estoy lista para llegar a la alfombra roja Marcelita que tal estoy Guapísimo Pucha Si parezco el Brad Pede indígena No pues si estás guapo Me han gustado los criollos Voy con la protagonista carajo Los sueños se hacen realidad Adelanté Tenía que estar a la altura Así que pedí una carroza para esta princesa Año, préstame 5 dólares para la carrera Chuta, yo te iba a pedir a ti No, gracias Menos mal el otro gemelo sí tenía Jefe, llévenos al cine Vamos al estreno de la película de mi amiga Claro, vamos Califiqué para la competencia de natación Más importante del año Sí, así se ve la felicidad Es una decisión Un camino No una cosa que se pueda comprar ¡Bravo! ¡Bravo! Marcelita Llegamos a vivir su sueño Ella logró lo que muchos sueñan No hablo de salir en una película Sino algo más importante Eres feliz Yo simplemente así Muy feliz Feliz, 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 feliz ¡Feliz! 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 ¡Feliz!